El invasor de los sonidos en Nueva York Lo que me envió Lo que usted No lo crea No más caballero vamos a empezar a mudar con los temas nuevos Los temas nuevos del Club Mugugugui esta noche Y esta noche va por el amigo, para los conquistadores Esta noche, hasta el millón Esta noche, así iniciamos Saludos para los conquistadores, Frenkons Es de Transmania, sonido, zona estéreo Para el sonido castell El invasor de Nueva York Y todos los conquistadores de la cumbia Venga, uno, dos y tres Ha llegado tres y comes otra vez Esa es la cuenta Stopping, pollo, muerto, no, no Hasta para el cacho Es de Popeye y Cucar, Bensi Hasta para el tontín La gran familia mexicana Andale Ha llegado a mis cercanos los más cambrones Yo quería Todo Lucas Nores La NCH Chabalco, loco de claro La Bonde que Hoy de presentarnos Y es con ti La gente de San Lucas Al sana llegó Y el invasor de Nueva York Hasta para el trinche Es de Carlos Es de Niño Es de Potrengo Está para el Camerón Es de Machine Es de Potrengo Es de Potrengo Hasta para el Chupacabras El salón La Nortas, María 100% Castores Y Sipa Hay para El paso para ellos Baby, yo Es el mágico mi país América, mi continente Se que algo Fue la vida sano Pártate en ya se me contaron Saú Alcalito Plus Siempre hay que inventarlos Jamás igualados Hasta mis aiganos Alcalito Plus El invasor de Nueva York Baby, yo Hasta para la producción Es Scrapi Muchas gracias Por habernos invitado Gracias Esta noche Irgen de Guadalupe Irgen de Guadalupe Tú que estás en las Antunes Un de mis canandinos Por un Chupac Con locos de todos Son ofures Organización número uno La gente de San Lucas San Salas Charlar con pocos Siempre con Pancho Y me dio gracias El frágil Manoso Gustavo Víctor y San Es el Charmín Alejandro Hasta para Cristian Freddy Marcos Ramón El amigo José Miguel El amigo Nalo Chochi Mascota Y todos los que me faltaron El amigo El amigo El amigo El taniñero Miejano Alfredo El amigo El amigo Víctor El señor Lo Hacer Ayanku Y 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 Hoy esa noche siente el terror a chingar Regresao Saben que viene el machinol Dulce amor Toma mis cegados castones Sequia La NCH Regresao Toma tu martes y viernes Me dulce Peinazo esa noche para el Sequia Echa que me paso mi aijado Paso del mio yo Del mio Allí no me pariente A chingar Los alpechos con el aijado Allí no me dicen agradeciendo en el uno Santuca salsala Toma tu reyes sin hogar Venga sin hogar Cuarta de mi jersey Hasta para mi compadre Chispita moco nanango Hasta para te sirren Camarón chapudillo Santana O de parte del amigo Pancho con la El más sabroso A chingar Esa noche siempre comé Mío gracias Y secados Y listo Y sus tres amores Es el pecho con la aijado Daneando Y te marchaste En esta vida Hay de otra Para los chamacos locos Fumar mota A chingar Tomar licor con de su suerte Esperanza fuente Es el víctor Miguel Gustavo Isaac Siempre con la aijado Gracias Y un al chingar Al al chingar Nuestros saludo quieren piratear Sao En Facebook Nos quieren quemar Sus cuadrotes Cres y jóvenes Siempre vamos a reinar Es el tema Es el mito De la aijada No hay ni un yo Es el mito O Hasta fuera congan Es el mas rico Si los que me faltaron O Hoy es siempre la gran familia mexicana de mis cercanos Rinko y sabor Para mis mis zapones Con mucho amor Amor hasta la cama achingar Para Tarnanbani Y Tarny Tarny Y Tarny Tarny Y Tarny para Un empate de Faction con la siempre y siguiendo la huella de Baby O El invasor de Baby O Un abrazo para el El invasor de Baby O El invasor Dice nos confiamos No confiamos saludos Porque tenemos experiencia E inteligencia E inteligencia Angelito Plus nos trae sin gomis Esta noche todos los lejanos que nos acompañen Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche La oportunidad Esta noche